What up son, de este lado no hay fijón, la lengua es tu talón, denle cuello al bocón Ja, mijo como el gordo no hay dos, se mira y se calla, manténgalo chitón What up son, de este lado no hay fijón, la lengua es tu talón, denle cuello al bocón Ja, mijo como el gordo no hay dos, se mira y se calla, manténgalo chitón Zapata hoots, puto cállate y escucha, aquí sobrevive el que siempre anda a trucha El sudor en la frentecito pa' las patrullas, sabes que si te paran esta noche no habrá ducha Yo rapeo como quiero por mis huevos, esos manuales déjanselos pa' los nuevos Dime cuánto cuesta tu imagen de rapero, si pasas por mi esquina te encuerdan con un filero Es que esta mierda es un punto y aparte, rest in peace a todos mis leales No sabían de Tupac, no sabían de Cypress, pero salían al tiro sin preguntar a nadie What up son, de este lado no hay fijón, la lengua es tu talón, denle cuello al bocón Ja, mijo como el gordo no hay dos, se mira y se calla, manténgalo chitón What up son, de este lado no hay fijón, la lengua es tu talón, denle cuello al bocón Ja, mijo como el gordo no hay dos, se mira y se calla, manténgalo chitón Ja, Derio Brain está en el puto beat Esto se escucha bajo observación, que mierda hablas detrás del monitor Desenmascaro a tus ídolos, tu inspiración pasó a imitación Yo no me cuido de quien hable mal, lo que cocino está a punto de estallar Mi cuadro es chico, como te explico, estamos contados los que tiramos a matar Por mi que se joda, tu bola y la farola, vivo tranquilo, me alteré huele a sombras Soy un culero a los ojos de personas, los saqué a flote, ya ni se asoman Los veo de nuevo cuando les falte sopa, puto junkie el gran mole a tus sogas A estas alturas si llegas te sofocas, sigue liriando con el infierno que provocas Gracias por ver el video